que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y de otra razón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual bienvenidos hoy a estos maravillosos horóscopos 2023 así que no te pierdas su signo pues de primero os invito a suscribiros aquí en el canal youtube si no lo he hecho antes dando la campanita para que reciban todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cal y respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por no tirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas o de mi hermoso equipo los mejores creados para ti esos profesionales de evidencia y del tarot hacia ti topacio imperial instagram y twitter como arroba fernando j coach y no te olvides amigo amiga de un me gusta en la página de facebook fernando javier cous espiritual pues bueno cuando estemos en vivo en directo no te pierdas las notificaciones y ahora sí amigos amigas os deseo que tengáis un año maravilloso lleno de luz de armonía de felicidad y sobre todo lo más importante para todos los signos del zodiaco que tengáis mucha 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 salud que dios os bendiga y sobre todo muchísimas gracias por todo el cariño y por todo el amor que me habéis dado en este 2022 y espero que estos signos pues los recibas con mucho cariño y mucho amor esos puntos de arriba y a compartir y ahora sí querido querida amiga sagitario feliz 2023 que tengas mucho amor mucha salud pero sobre todo realmente paz paz en tu corazón que es este año muy importante para ti porque además como signo de fuego que eres será un año muy positivo así que a echarle ganas a utilizar mucho color rojo sagitario y a triunfar y vamos a ver para ti que nos depara el futuro 2023 en el amor bueno sagitario los que estéis solitos yo creo que es hora de daros la oportunidad de poder crecer de poder avanzar de poder realmente querer a alguien nuevo en tu vida y sobre todo dejarte creer hay muchas oportunidades que se te van a representar sagitario para ti en este 2023 pero hay que salir porque es verdad que tú has ocupado mucho tiempo este año en trabajar así que déjate también tus espacios para poder realmente emprender una nueva vida y en esta vez y en este momento no en solitario por lo menos tener un amiguito una amiguita eso te va a ayudar realmente a estar mejor a nivel emocional que tú eres la persona que ya tienes pareja pues te vas a dar cuenta cómo prospera todo cómo fluye cómo el romanticismo realmente está a todo lo que da y sobre todo como buenas noticias así que qué mejor momento que lo lleves de una manera bien positiva y sobre todo tranquila pero recuerda voy este año a divertirme porque también es mi año sagitario vamos a ver en la salud que nos dicen para ti en la salud bueno es cierto realmente que la salud la mente a veces te abandonas mucho sagitario entonces nos está indicando que este 2023 tú te tienes que cuidar tú te tienes que mimar más tú tienes que estar más pendiente de ti mismo o de ti misma porque como siempre digo si no nos cuidamos nosotros no nos van a cuidar los demás y tú eres una persona que te preocupas mucho por los demás y no te preocupas por ti así que este año sagitario hay que convertir en me voy a preocupar más por mí hay que darte descansos tienes que dormir tienes que descansar el estrés realmente se nota y las defensas también bajan pero te noto sobre todo cansancio agotamiento entonces te vendría muy bien hacer alguna cura de sueño dormir un poquito más diariamente te va a ayudar a que te encuentres al día mejor y sobre todo no con ese estrés y con esa ansiedad que estás dirigiendo mucho tu vida está bien que trabajes pero también está bien que controles todo lo que está a tu alrededor y no des más energía de la que no puedes dar porque luego te vas a encontrar mal así que cambiemos esa parte de ti para este 2023 sagitario vamos al trabajo los que no tengáis trabajo prepárense porque los comienzos nuevos y positivos van a estar a todo lo que da para ti así que sagitario es hora de aperturar te es hora abrirte el mundo es hora de empezar a mover esa energía positiva para poder realmente encontrar el trabajo o lo que deseas la magia te va a acompañar los avances y los nuevos proyectos estarán representados para ti así que no te duermas en los laureles porque tendrás muchas oportunidades de poder estar trabajando en este 2023 si todas las personas realmente ya tienes trabajo te sobra el trabajo tenemos estabilidad hay un gran equilibrio y sobre todo realmente las cosas van a moverse de una manera muy buenas y con mucha sabiduría vas a saberte mover así que no te preocupes para nada en el trabajo sagitario porque las cosas fluirán muy bien y muy correctamente para ti vamos hacia el dinero vamos a ver sagitario bueno persona que se desprende mucho del dinero personal a mí muy dada siempre a bueno mientras que tenga para comer o para salir de vez en cuando o para un pequeño capricho no como que te conformas muy bien pero realmente es hora de querer más es hora de fluir más y sobre todo realmente que seas este año un poquito más materialista que toca porque no lo eres entonces realmente este año preocúpate más en darte algún capricho y divertirte más lo que nos dicen y nos aconsejan que hay que salir más de la casa pues una cenita unas copillas o sea el hecho es que salgas te va a ayudar muchísimo a regenerar tu energía y a crecer más a nivel de dinero ahora importante cuidado y precaución si llega un amigo una amiga una parejita en que estás conociendo y te pide dinero no prestes dinero a nadie de tu entorno porque es un dinero realmente que luego te va a perjudicar en futuro y encima seguramente no llegue de nuevo a tu vida así que nos están recomendando que cuidado a quien sobre todo le prestas este año tú siempre das a todo el mundo este año recomendación cero préstamos vale vamos a ver qué dicen para ti estos maravillosos ángeles que sabes que tú siempre también estás muy conectada con los de arriba y por donde te dicen que te muevas o que te van a entregar yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte con mi luz confía detrás deja atrás tus miedos confía en los ángeles nosotros estamos cerca curándote con independencia y audacia así que amigo amiga ya sabes que la independencia será parte que tú te ayudará mucho a moverte pero sobre todo utiliza esa audacia para poder realmente sobresalir y conseguir tus objetivos y tus metas que te hayas propuesto para este 2023 número de la suerte para todos los sagitario 2023 y es el número 44 así que felicidades y realmente que también te toque mucho dinerito sagitario ya sabéis familia espero que os ha encantado mucho tomar esos horóscopos y así puñito arriba compartir y se atraviesa su mal momento en tu vida no lo dudes mándame un whatsapp al más 34 68 2 500 85 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consulas o de mi hermoso equipo los mejores videntes y tarotistas creados especialmente para ti topacio imperial de verdad que tengáis un 2023 maravilloso besitos abrazo de luz nos vemos en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo fernando javier cous espiritual